Gracias a ustedes por seguirnos acompañando en la programación especial que tenemos esta noche para todos, Lucy, ¿qué tal? Muy bien, Nati, ¿vos qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Sí, qué dicha, pues nos alegra montones contar, el poder contar con su compañía esta noche. Tenemos historias muy interesantes, pero si no nos creen, bueno, aquí están nuestros titulares. Hoy, en Informe 11, la ciencia lo cataloga como no vidente, pero él es artista y carpintero. Se la escribo así fácilmente, si usted me está diciendo, yo no estoy viendo su cara, veo un manchón. Sí, pues lo que hago es, o sea, si yo quiero ver algo, tengo que arribar a mi quitar el manchón. Además, sabanero, universitario y retailero, el joven que mantiene la tradición guanacasteca. ¡Ay, bajoritas húmedas, qué lindas que son mis tierras, mis tierras, cuanta entera, mis tierras que está cortida el sol! También, alejito, pica y no presta ni el hacha ni la carreta. En la vida de este hombre se detuvo el tiempo y la tecnología aún no llega. Una lápida inconclusa, un tazón misterioso y un prisionero, herencia indígena que regresó al país. Esto y más, hoy en Informe 11. Pues ya vieron ustedes que tenemos muchas cosas por delante para compartirles, pero hay notas lindísimas, Lucy, y diferentes. ¿A vos te gustan los tiburones? Me gusta ver los tiburones... En las películas. ...por la televisión, nada más. ¿A vos? Me encanta, sí. Sí, pues sí, es interesante, ¿verdad? Los libros que hablan de los tiburones y de cómo se comen a todo el mundo, etc. ¡Uy, qué jolgó! El punto es que allá en Punta Arenas hay un tiburón que dicen que cuando emerge de sus aguas, lejos de asustar, más bien causa mucha alegría en todos los porteños. No, es que dicen que causa sensación en toda la comunidad cuando sale del mar, pero ¿por qué será? No sé, y lo raro es que si sale del mar es porque está salado, o sea, sabe a sal, pero dice que endulza a quienes lo buscan. Está muy extraño esto. Bueno, lo cierto es que tiene su carácter y dicen que cuando tiene que sacarlo para defender a su querida perla del Pacífico, lo hace. Pero ¿cómo es esto? Salado, pero endulza y tiene su carácter. Bueno, no sabemos qué es lo que está pasando aquí. Mejor nos vamos a Punta Arenas y descubramos juntos de qué se trata. En Punta Arenas, justo al frente del Paseo de los Turistas, la gente siempre observa a un tiburón. Uno que llegó a nuestro país hace 22 años procedente de Colombia para endulzar a todos los que visitan este lugar. El mejor churchi de Costa Rica, si no le gusta, ¿no lo paga? ¿Dónde? El tiburón, parcero. Vine, cogí un vuelo de Cali, Colombia, Costa Rica, llegué al Juan Santa María y un taxi a llevarme a Punta Arenas. ¿Por qué? Porque me gustan los colores desde pequeño, naranja y blanco y aquí estoy. Y hace como 13, 14 años estoy trabajando con el churchi, hermano. Piña, kiwi, banano, mango, fresa, manzana, uva y por supuesto la receta de la casa. Más en serio, tranquila, que si a usted no le gusta, no lo paga en nuestra presentación. Ah, qué rico, vea cómo se cae la leche. Esto es algo espectacular, hermano. El tiburón, parcero, es medio mañoso. A los hombres les vende el churchi, pero a las mujeres... Regalemos un churchi y todo. Con mucho gusto, hermano. Todo bueno. Aquí estás, ya sabes que no le gusta, no lo paga. Y si lo baila con el tiburón, parcero, se lo come totalmente gratis. Pero, ¿qué pasa si es un hombre el que viene? ¿Usted le ofrece una promoción? Un hombre, no. A la mujer, sí, claro, por supuesto. ¿Qué es un hombre? No. El hombre tiene que pagar. ¡Que pague! Pero, ¿por qué le dicen el tiburón, parcero? Bueno, el tiburón, parcero, yo soy la mascota del equipo PFC. Siempre lo hago por amor, porque muy agresivo con la Perla del Pacífico. Hace 10 años es la mascota del equipo de Punta Arenas. Un tiburón que defiende su terreno cuando se trata de ayudar a los niños porteños. Traieron todas las mascotas aquí para donar una silla de ruedas. Y el día que participamos, la mascota me cogió, la desaprisa me jaló y yo no, no, y la tiré por allá y nos íbamos a agarrar. Pero yo gané la silla, se la doné a un niño. Su particular bus impresiona a todos aquellos que lo ven, sobre todo al porteño, que siempre lo acompaña. El parcero, que este trabajo, usted viera, poco, poco de mujeres vienen y toman fotos y todo, y le tocan sus partes, no, usted viera, que eso es alguna locura. Como mascota del PFC. O vendiendo churchil. Así es el tiburón parcero, un porteño que vino de Colombia para alegrar a todos aquellos que lo visitan en el Paseo de los Turistas en Punta Arenas. Ah, ya entendimos, porque todo el mundo lo quiere y nos genera temor, no, menos con esos churchil. Ahora, nos salió medio y boncho, ¿verdad? Qué bárbaro. Eso de que, bueno, si no le gusta, no lo paga, eso está interesante, a mí me dan ganas de ir a visitarlo, pero eso de que le salió a uno gratis y baila una salsita. No, 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 está, buen negocio, buen negocio, porque le ponemos sabor doble, no solamente por los ricos que saben esos copos o granizados o churchil, sino porque le ponemos sabor con el movimiento de esos bailes que se echa este famoso tiburón con todas las comensales, las comensales, ¿verdad? No los, bueno, pero vamos a continuar con más y de este dulcito tan sabroso. Lucy, continuamos con otra historia. Sí, vamos con una historia muy linda que tiene que ver con superación. Les hacemos una pregunta, ¿a ustedes les ha pasado que en algún momento de la vida quieren emprender algún negocio, están inspirados con algo y llega alguien y les dice, ay, no, ni se le ocurre hacer tal cosa porque no le va a ir bien, o no sé, o de repente ustedes tienen el impulso de emprender algo, pero simple y sencillamente deciden no hacerlo, ¿les ha pasado? Yo creo que a muchas personas, sobre todo ahora en la época que estamos atravesando, ¿verdad? Que muchos dicen, ay, yo quiero hacer esto, pero a uno le da susto de repente y desiste, o alguien lo hace desistir. Pero bueno, les contamos todo esto por Doña Sonia, esta mujer que protagoniza la historia que les vamos a mostrar. Ella es una mujer empunchadísima y pasó de estar en una mesita vendiendo sus productos a ser la reina de los quesos de sabores. Vamos a conocer esta curiosa historia. Hace cuatro años iniciamos la venta de quesos, nunca se me va a olvidar el primer día de ventas. Yo estaba muy feliz, con muchos nervios, porque cuando uno empieza algo, uno no sabe cómo le va a ir. Fue en la calle de Arrabará de Cervantes y sobre una mesa de madera que nació el sueño de Sonia. Yo estaba embarazada, tenía tres meses de embarazo cuando yo empecé a vender quesos. Yo puse la mesita, puse mi romana, no tenía experiencia, era muy poca la experiencia que yo tenía, pero fuimos aprendiendo. En principio, era solo vender queso tierno, pero aquel pequeño chinamo se fue transformando. El negocio era plástico, un techito, y eran los temporales más grandes del mundo, y yo decía, se va a llevar el ranchito, el viento, y yo le pedí a Dios, Dios no me lo lleves, porque eso es mi trabajo. Y gracias a Dios todo fue poquito a poco. Pude forrarlo, pero lo forramos en plástico, y yo estaba feliz con la ayuda de mi esposo, él me ayudó, empezamos a levantar paredes. En la lechería del suegro de Sonia, ella procesa sus quesos, los cuales los hace de sabores. Yo no sabía hacer quesos, el que sabía hacerlos era mi suegro. Él me enseñó cómo elaborar un queso semiduro. Bueno, aquí estamos, vamos a agregarle cuajo a la leche. Después de 45 minutos, ya se ha formado lo que es la cuajada. Uno se asusta cuando va a empezar algo nuevo, cuando algo es nuevo para uno, uno se asusta un montón. Yo no sabía cómo iba a reaccionar el cliente al probar el queso, no sé, el de albahaca y orégano. Bueno, yo empecé a hacer diferentes tipos de quesos, por exigencia también de los clientes. Acá está el cuarto frío con todos nuestros quesos que elaboramos. Están los quesos tiernos, semiduros, maduros con albahaca, maduros con ajo y romero. Tenemos uno nuevo que es un maduro con pimentón. Por acá tenemos con chile picante, los quesos más viejitos en maduración, más de tres meses en maduración. Cuando yo empecé, nunca me imaginé que yo iba a llegar hasta aquí, nunca me lo imaginé. Sí soñaba con algo grande porque yo se lo pedía a Dios. Y a todas esas mujeres emprendedoras que siempre les he dicho, adelante, que todo se puede lograr en esta vida. Y que nada es imposible, los sueños sí se cumplen. Cuatro años después, Sonia, de 32 años, logró crear un pequeño negocio de quesos de sabores. Pero espera seguir creciendo y de esta manera, demostrar que sí se puede. Doña Sonia, ¿qué son esas tortillas? ¡Qué rígura! ¡Qué barbaridad! Y es que me encantaría que viera la cara de nuestros compañeros. Nuestro compañero Chayito estaba dándonos la indicación de que ya íbamos al aire y nada más se ve así un día, ¡qué rico! Y se toca la panza, ¿verdad? No, una delicia completa. Y es que aquí no se le antoja de verdad un buen pedacito de queso y con este tipo de especies, con tomillo, que queso tierno, que con hierbas naturales. Y qué bueno que ha logrado salir adelante. Y a pesar de que no lo imaginó, vea, Doña Sonia, dónde se encuentra el día de hoy y sabemos que va a seguir creciendo muchísimo, Nati. Sí, que Diosito la bendiga. Y que le bendiga a esas manitas santas para que siga preparando esas delicias. Pero ahora nos vamos a vivir esas cosas que nos encantan, llenas de aventura que solo en nuestro país y al mejor estilo de Christopher Araya, de Araya Vlogs, lo podemos hacer. Porque vamos de inmediato con vivencias del vlog. ¿A dónde nos iremos hoy, Lucy? Nos vamos a una catarata, se llama Tesoro Escondido. Dicen que es una verdadera belleza natural. Y es que aparte de la catarata, bueno, en las cercanías de la catarata, podemos encontrar agua completamente turquesa o celeste, pozas naturales, toboganes. No, no, no. Esto es una belleza completa la que nos trae nuestro compañero Christopher Araya en vivencias del vlog. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. El día de hoy nos vinimos a conocer una catarata más a la zona de Bajo del Toro, que es una zona llena de lugares buenísimos para venir a pasear. Y nos vinimos a conocer Catarata Tesoro Escondido, que además de que se ve que es una catarata chivísima, es un lugar que está lleno de pozas buenísimas. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ya empezamos a recorrer el sendero y son nada más dos kilómetros para llegar a la catarata desde el parqueo. Ya llevamos si acaso 20 o 30 minutos caminando por el sendero. El sendero es sumamente fácil, va completamente dentro del bosque. Ahorita acabamos de cruzar el río y ya estamos a 100 metros de llegar a la catarata. Casi que siempre que venimos abajo del toro, topamos con la suerte de que nos llueve. Pero ahorita, por dicha, aunque está nublado, por lo menos están llegando unos rayitos de sol y el agua está celeste, celeste. Estoy seguro que esto se va a ver buenísimo. Amigos míos, ya llegamos al puro pie de la catarata. Y aunque hay muchas personas, es muy tuanis, como se ve muy marcado el distanciamiento social. Cada quien anda únicamente en su burbuja. Y les voy a enseñar esta catarata porque está increíble. Como muchos de ustedes sabrán, tengo serios problemas de frío y aquí está congelado. No sé por qué está haciendo tanto frío. Es un frío exagerado. Estoy temblando y ni siquiera me he metido al agua. Pero es imposible venir aquí y no meterse. Así que vamos a ver cómo nos va. Probablemente esta sea la nadada más fría que me vaya a pegar. Ya cumplí con meterme. Aguanté el clavado y tuve que salir corriendo. Está demasiado, demasiado frío. De hecho, me tiembla todo. Me atrevo a decir que esta poza está más fría que las pozas celestes. Lo que significa que esta es la poza más fría en la que me he metido en toda mi vida. Amigos míos, ya vamos atrás a la catarata que está increíble. Y devolviéndonos por el mismo trillo por el que se llega a la catarata, hay un desvío para llegar a las pozas que hay aquí en este lugar. Que son igual de agua celeste y que están buenísimas. Este lugar de verdad que está súper interesante porque aquí está esta otra catarata pequeña con esa poza buenísima. Hay un salto ahí arriba y aquí atrás mío hay un tobogán natural. Pero ese sí está grandísimo. Bueno amigos míos, aquí se acaba el viaje. Hoy en Catarata, Tesoro Escondido. Un lugar buenísimo que además de la catarata que está lindísima, está este salto que la verdad es bastante alto y un tobogán natural buenísimo. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo y pura vida. Qué valiente que es, qué bárbaro. Pero amigos míos, hay que vivir esa experiencia como dice Christopher, ¿verdad Lucy? Yo sí me atrevería a meterme, no a hacer esos clavados ni nada, pero sí a tantear el agüita. ¿Quiere que les diga la verdad de mi caso? Yo voy, me apunto, me pongo en las tenis, meto en las piernas hasta las rodillas, pero nada más. De verdad que solamente ver a Christopher, amigos míos, y la boca así, ¿verdad? Que no podía ni cerrarla del frío. Digo, no, mejor yo lo veo así más bonito. No, pero vos sabes que ahora existen como que unas técnicas ahí para los deportistas cuando están lesionados, que se llama crioterapia. Sí, sí, y se meten con hielo y todo. Sí, 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 eso lo hacen allá, como en Oceanía, es un lugar, yo no sé, lejísimos. Uno lo haría en la tira de la casa y le ponen hielo, en otras palabras. Algo así, algo así. Podemos ir ahí a hacer esta terapia natural y sin pagar un cinco, nada más pegarse una buena caminata y eso sí, llevar buena cámara, porque qué lugar tan hermoso. Lo más importante, digo yo, es plasmarlo en la retina, ahí. Y guardar en la memoria el recuerdo bonito de visitar estos lugares. Que quede en el alma. Y yo se los he dicho en otras oportunidades, y no lo digo de la boca para afuera, me encanta que nuestro compañero Christopher Araya nos lleva a conocer lugares inimaginables. Justo ahorita, cuando Nati y yo oímos la nota, dijimos, ¿qué? Sí. Eso es en Costa Rica. Nos volvimos a ver como, pero ¿en dónde? Porque nunca habíamos escuchado de este lugar, siendo Costa Rica un país tan pequeño. Bueno, lleno de sorpresas, que aquí nos encargamos de descubrir para ustedes, pero ahora vamos a descubrir una relación preciosa, y es que estos personajes que le vamos a presentar le van a robar el corazón. Son un dueto inseparable, Lucy. Así es. Y lo bonito es que Lino sabe que tendrá compañía eterna, gracias a esta pequeñina que lo acompaña usualmente. Sí, vean, les contamos qué es lo que pasa. Cada vez que Lino se monta en su bicicleta para ir a dar una vuelta, resulta que Tita lo acompaña. Donde quiera que vaya, cualquier rincón, hay esta Tita detrás de él, y ella va confiada, feliz de la vida, porque sabe que la va a pasar muy, 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 muy bien en cualquier sector que visiten. Pero, ¿quién es Lino? ¿Quién es Tita? ¿Qué es lo que hacen? Eso lo veremos en la siguiente historia. Aquí estamos con la Tita para dar una vuelta por el bañario, para que la hay, para nos pasemos con ella. ¡Vámonos, vámonos entonces! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Lino y Tita son los ciclistas más queridos de Punta Arenas. Una pasión que los une desde que este hombre decidió adoptar a esta perrita. ¿Cuánto tiene a Tita usted? Ya tiene 13 años, tenerla yo aquí. La famosa Tita. La única montada en bicicleta aquí en Barrio Carmen. Y como siempre ha sido pescador, Lino le enseñó a Tita a saltarse las olas y hacerle caso mientras está mar adentro. ¡Ven que da! Espere, 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 espere. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, por problemas técnicos se pegó la notita, pero ahorita les vamos a mostrar, si es posible, otra vez esta historia porque la queremos ver completa, fluidita, para disfrutar junto con Tita y Don Lino este paseo tan lindo que acostumbran a hacer en bicicleta en su querido puerto. Imagínate qué lindo, Lucy. Subir a la perrita, a sus amores, andar en bicicleta ahí recorriendo todos los alrededores de Punta Arenas. Y me encanta que ella anda cómoda, ¿verdad? Ella sabe que está en buenas manos, que nada le va a pasar. Pero entonces esperamos poder solucionar esta situación y mostrarles la nota muy pronto. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pausa en este momento? Bueno, estaría muy bien porque tenemos más notas al volver, tenemos más historias para todos ustedes. Así es que queremos invitarlos a que permanezcan con nosotros. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? El preso número ocho, el número nueve. ¿Cuál será? Bueno, pues hay una historia muy interesante detrás de esos barrotes que le estamos mostrando. Así es que le invitamos a permanecer con nosotros para que no se pierdan esta historia que le va a impresionar. Y también vamos a conocer la voz detrás de un personaje que en algún momento de la vida hemos escuchado. Y es que su pasión ha sido la radio desde que tiene memoria. Así que de seguro usted se despertó con su voz, no sé, a eso de... Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y el que persevera alcanza, Lucy, esta vez sí. Vamos por eso. Esta vez sí. ¿Quieren ahora sí ver qué o cuál es la relación más bien entre Nino y Tita? Bueno, ahora sí, aquí la tienen completa. Aquí estamos con la Tita para darle una vuelta por el bañario para que la hay para pasear con ella. Vámonos, vámonos entonces. Vámonos. Nos vamos. Nos vamos entonces. Lino y Tita son los ciclistas más queridos de Punta Arenas. Una pasión que los une desde que este hombre decidió adoptar a esta perrita. ¿Cuánto tiene a Tita usted? Ya tiene 13 años, tiene yo aquí. Vamos a la Tita. La única montada en bicicleta aquí en Barrio Carmen. Y como siempre ha sido pescador, Lino le enseñó a Tita a saltarse las olas y hacerle caso mientras está Mara adentro. ¡Triquela! Espere, 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 espere. Vamos, 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 trinquela. Venga, 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 venga. ¡Fuerra! Hacia algo que todo el tiempo andamos en el mar nosotros. Siempre andamos aquí en la playa. Nos vivimos cerquita del mar. Ella lo que come es comida igual que yo. No, no, no come de alimento. ¿No le da alimento? No, nada. No parece nada. Pero es muy educada. Sí, es muy educada ella. Lino sobrevive con una pensión muy baja. Sin embargo, ahorró como pudo para comprarle a su querida Tita un asiento nuevo para que ande cómoda. Yo tuve una pensión de 82 mil pesos, pero ahí uno lo va a hacer para comprarle algún asiento. Ahí ya, ya lo compraron, gracias a Dios, aquí lo tenemos, ¿eh? Aunque la bici sea viejita. Sí, viejita, ahí vamos para adelante. El perro es el mejor amigo del hombre. Y eso nos queda más que claro cuando vemos a Lino y a Tita. Un amor que viaja en bicicleta por las calles de Punta Arenas. ¡Ay, qué ternura, por amor a Dios! Es impactante, ¿verdad? Piensa uno como que es un robotsillo porque vieron cómo les ponen las patitas y todo. Esa fue la parte más tierna, me encantó. Ella tiene su cinturoncito, perdón, yo toda así enternecida, ¿verdad? Pero es que me imagino a mi perrita cala. Pero primero yo tenía que comprarme una bicicleta. Después tener otro asiento. Bueno, tenía que tener todo. Ir a la playa. Ir a la playa. Con la bicicleta. Que cara tuviera otro tamaño. Pero bueno, no, me vi ahí en esa imagen y me pareció tan lindo y tan tierno. Y es que estas imágenes y esta relación que pudimos corroborar nos comprueba de que los perritos son los mejores amigos del hombre. Y en este caso, bueno, a Lino lo acompaña hasta el fin del mundo. ¿Ya vieron ustedes cómo le decía Caso? Hasta para que saltara por las olas. Sí, 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 ellos la gozan, como decimos popularmente. Y vieron que tienen ya 13 años de ser amigos. Don Lino tiene 75 años y 13 de formar una linda amistad o de haber formado esta linda amistad junto con Tita. Enhorabuena porque es una saguatita que además es preciosa y que he dicho que hacen yunta y se acompañan muy bien. Bueno, Lucy, te pregunto, no sé si vos has sido, pues que sos paseadora. Ibas mucho por la zona de Cartago. Por la zona de Birricito, allá en Paraíso. No, la verdad no he ido, no, la verdad no he ido. Bueno, resulta que es que nos cuentan nuestros compañeros que ahí hay un lugar en donde venden artesanías, en donde venden frutas. Y curiosamente las personas que van pueden leer ciertos mensajes muy curiosos que tienen en este local. Sí, creo que están escritos en la pared, pero son mensajes más que llamativos. Y lo interesante de todo es que están escritos por el preso número 9. ¿Pero quién es el preso número 9? Bueno, la historia de este personaje, de inmediato. Al preso número 9, ya lo van a confesar. El preso número 9 nace a raíz de un error que cometí en el pasado. Lo llaman el preso número 9, un sobrenombre que randa luce con orgullo en un chinamo de venta de frutas y artesanías en Birricito. El delito por tal cual fui condenado fue por un delito de un robo agravado. Este, del cual el día de hoy estoy muy arrepentido y me ha servido para ser una persona mejor. Me considero que he madurado mucho como ser humano, como persona. Este, y me ha ayudado a reinsertarme poco a poco a la sociedad. Ingresó a prisión en el 2016. De ahí en adelante, fueron momentos difíciles para este padre de tres hijos. Pasaron casi cinco años para poder ver de nuevo la libertad. Este, la estancia en prisión es una situación muy, muy, muy difícil que no se le desea ni al peor enemigo. Este, uno en prisión valora desde la comida más sencilla hasta una fruta, lo que usted no puede comerse. A veces en la calle lo bota uno, en la cárcel se lo desea. Hay que aprender a, ¿cómo te explico? Eso es como que te lleven en este momento y te encierren con 300 personas sin saber sus temperamentos, sus costumbres. Entonces es una cosa muy difícil. Estando en prisión en esos tantos años, nació la idea del preso número 9 y este souvenir que ustedes ven acá. Estuvo en dos cárceles y en ambas, el número 9 siempre estuvo presente en su prisión. De ahí que nació la idea de ayudar a sus compañeros cuando saliera. El curso de orientación que me mandaron a hacer de habilidades para la vida, yo asocié todo y dije que el preso número 9 iba a ser la punta de lanza para ayudar a los privados de libertad. Yo dije que cuando saliera en libertad, iba a montar un kiosco, un souvenir, de donde le pudiera ayudar a mis compañeros que quedaron recluidos en la cárcel y de tal manera, porque ellos no tienen ayuda, entonces yo por medio de lo que les vendo, comen ellos, comen muchas familias. Detrás del preso número 9 se alimentan muchas familias. Hace 15 meses que Randall está en libertad y a sus 44 años, él tiene muy claro el significado de su paso por la cárcel, expresados en las paredes de su negocio. Los privados de libertad merecen una segunda oportunidad, la cual la sociedad muchas veces se la niega, que eso es totalmente erróneo. La sociedad tiene que acuerparlos para poderlos reinsertar y que ellos no vuelvan a recaer. Y la segunda es muy sencilla, la cárcel te construye o te destruye, en uno está. Mi profesión verdadera en realidad es, yo soy pintor automotriz, tengo más de 30 años de trabajar en Enderezado y Pintura, de hecho tengo mi taller propio, pero para mí es un orgullo, se lo digo sinceramente, ser el preso número 9. De las cárceles a demostrar al mundo que las personas merecen una segunda oportunidad. Randall, el prisionero número 9 de Virricito de Paraíso. Muchas felicitaciones Randall, cómo nos inspira con su historia y nos conmueve. Gracias por ese testimonio para valorar aún más nuestra querida libertad, repensar esas decisiones que tomamos en la vida. Enhorabuena que la vida le ha dado a usted otra oportunidad y esa capacidad enorme y solidaria de poder contribuir con sus compañeros y sus familias, que sabemos que la pasan muy mal, como usted lo describía, no solamente dentro, sino también fuera de las cárceles. Así es que gracias por contarnos este testimonio y ojalá que tengamos la oportunidad de apoyarle comprando lo que usted vende, trabajando como una persona honesta, honrada y eso, trabajadora. Y ahora vamos a conocer a un personaje que desde que él tiene uso de razón, su pasión, su amor ha sido la radio. Y es que tiene 28 años de ser la voz de una de las radios más emblemáticas de nuestro país. Probablemente usted en algún momento se levantó a eso de las 6 de la mañana con su voz, o no sé, cuando iba para el trabajo, para el colegio o hasta en la escuela. Imagínense ustedes, es un hombre que lleva a la radio en el corazón, en el alma, en las venas. Y hoy vamos a conocer más de la historia de este personaje. Editorial, minuto 3 y final. Las conferencias de prensa, atención de entrevistas y reportajes son formas modernas en que se ejerce la rendición de cuentas y la construcción de legitimidad democrática. ¿Reconoce usted esta voz? La voz presidencial debe de ser conteste con este mandato. De seguro que sí, pues se trata de una de las más conocidas de la radio en el país. En realidad tengo ya cerca de 28 años. Llegué, ostento, ser el locutor más joven que ha existido en la era de radioperiódicos reloj. Tenía 21 años cuando llegué y que don Rolando Angulo se le dio la oportunidad. Y también ostento ser el único que está vigente en estos momentos como locutor activo de radioperiódicos. Radio periódicos reloj nació hace 63 años. Al sonido de nuestra característica cerándose del día en Costa Rica, Centroamérica, México y Denver. 13 horas en Chicago, Ecuador y Panamá. 15 horas en Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile. 18 horas en Londres, 19 horas en Viena, Varsovia, Madrid, Berlín y Ginebra. 20 horas en Tel Aviv, Jerusalén, Bucarest y Atenas. Fue en el 2017 cuando, gracias a las redes sociales, se le dio un nuevo empuje a radioperiódicos y hoy día lo tenemos posicionado tanto en Facebook como en YouTube y muy prontamente vamos a estar también con página web. La directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, dio a conocer que la mañana de ayer martes, ocho niños permanecen hospitalizados por COVID-19. De estos tres niños se encuentran internados en la unidad de cuidados intensivos UCI debido a las complicaciones causadas por el virus. La aceptación del público ha sido increíble, los amantes, los fans de radioperiódicos que son de todas las edades, nosotros ya hemos permeado cuatro generaciones a través de la historia y ahora nos siguen por medio de las redes sociales. ¿Reconoce usted esta voz? De seguro que sí. Tengo que afinar, pensando en las noticias de más tarde. Vamos a presentarlas más o menos así como... Bienvenidos, buenos días, Richard Arecarmona le saluda a esta hora para llevarle las noticias de carácter nacional. Sí, sí, se oye bien, se oye como toda la vida. Otra faceta suya que tal vez la gente que ya no conoce, que ya no conocía, pues ahora va a ver, que también le hace a la cocina. Hay que hacerle de todo un poco, ahí como mi esposa hemos aprendido a ir saliendo adelante porque la vida se ha convertido en una lucha diaria y especialmente ahora con pandemia, pues tenemos que innovar con todo lo que el destino, la vida o Dios nos pone por delante. Don Richard, ¿ya están mis empanaditas? Sí, claro, aquí están dos deliciosas empanadas de carne. Me imagino que con un cafecito negro bien rico. Yo también voy a alistarme uno, pero ahora porque voy jalado. ¿Tienes que irse? Sí, claro, tengo que irme porque tengo que empezar a grabar lo de radio periódicos. Tengo que informar a la gente. Ah, bueno, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Bienvenido, buenos días. Richard Ari Carmona les saluda a esta hora para llevarles las informaciones de carácter nacional. Área de salud Cotobrus tendrá un moderno edificio en los próximos meses. Los pacientes que asisten de los Cebais de San Vito Centro, Periferia 1 y Periferia 2 del área de salud de Cotobrus tendrán un moderno y confortable edificio en los próximos meses. La junta directiva aprobó el propuesto y el presupuesto para el levantamiento del edificio y su equipamiento. ¡Qué recuerdos! Te lo juro que es como sentir el olorcito a jugo de naranja. En la mañana, cuando llegué para la escuela. Exactamente, mami. Yo me acuerdo, era el sonidillo de las tortillas que estaba haciendo mami, el olor a juguito de naranja y el... ¡Qué bonito! De hecho, cuando veíamos la nota me decían a ti, es que la música, la música. Y yo estoy segura que logramos transportar a muchísimas personas en el tiempo. Y qué bueno que Richard, a través de su trabajo, que ya tenía muchos años haciéndolo, ha logrado impactar muy lindo, de manera muy positiva a muchas personas, no solamente en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Sí, y además qué bonito que sigue, porque como bien lo dijo, ha habido tiempos adversos y todo, pero enhorabuena que la radio del FM también ha emigrado a lo digital. Y así se puede mantener en contacto con gente, no solo de nuestras fronteras, dentro de nuestras fronteras, sino de otras latitudes, que mantienen esa tradición y ese apego al pasado, que a veces uno decía que no pase, que permanezca. Pero qué bonito, las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en radio, lo digo por nosotras, porque trabajamos desde hace muchos años en radio, es inevitable despegarse de ese medio de comunicación que es tan bonito y nos permite también llegar a tantas personas. Es una gran pasión. Una gran pasión. Y bueno, ahora vamos a hablar de la aventura que vivió nuestro compañero Heiner Salazar, ya ustedes saben que él es un hombre que le encanta la aventura, los retos, todo este tipo de cosas, y se fue para el Pacífico. Qué bárbaro, pero vean lo que presenció, resulta que hay una anidación de cocodrilos, están anidando, sin embargo, su hábitat se ve amenazado, hay siempre cosas, ¿verdad, Luz? Así que, decimos, lamentablemente la mano del hombre, pues llega a cosas buenas y también otras no tan buenas. Sin embargo, vamos a vivir esta aventura de inmediato a la orilla de un río. A la orilla de un río, gracias a nuestro compañero Heiner Salazar, y ver qué pudo presenciar exactamente con estos cocodrilos, que nos asusta un poco, pero bueno, él recapituló todo y nos trae las imágenes. Estoy en el río Grande de Párcoles, me vine hasta aquí porque quiero mostrarles las bellezas de este lugar, pero al mismo tiempo, hacerles un llamado para que protejamos los nuestros. Es momento de buscar cocodrilos y ver los daños que le estamos causando. Acompáñenme en esta aventura. Voy caminando, esperando encontrarme con Jason, que me han dicho que conoce muy bien acerca de los cocodrilos, su forma de vida y todas aquellas cosas que los han afectado. ¿Qué se puede mostrar en estos lugares? Bueno, por ejemplo, ustedes pueden ver donde un cocodrilo estuvo aquí. Por el diámetro del rastro que está acá, puede ser un cocodrilo de unos 5 o 5 metros y medio. Algo que me llama la atención es que veo llantas. Sí, desafortunadamente eso es algo con lo que vivimos todos los días. Cuando van a cazar un pez, por ejemplo, ellos se dirigen detrás del pez y han llegado a meter la cabeza dentro de una llanta. Y cuando ellos empiezan a crecer, cuando empiezan a crecer, por supuesto, la llanta no accede y después lo decapita. Y si usted que alguno de los cocodrilos tiene nombre, tenemos algunos nombres. Tenemos a Monica Lewinsky, a Hillary Clinton, a Jennifer Lopez. Algunos de ellos son muy territoriales, permanecen en un mismo sector casi todo el tiempo. Los podemos reconocer por los lugares donde están y para la gente es muy divertido que nosotros les tengamos nombres muy divertidos para ellos. ¿Ellos se meten en estos pastizales? Ellos se meten en los pastizales cuando sube la marea, porque en sí el cocodrilo no se aleja mucho del río, lo más de unos 10, 12 metros. ¿Esa es una huella de cocodrilo? Es una huella, sí, aquí se puede ver donde estuvo, aquí ven donde la marca. Para que ustedes vean la dimensión de este cocodrilo, o sea, yo puedo poner mi mano y aún así no relleno donde está la pata del cocodrilo. Como es una época de anidación, aquí vienen a esconderse. Voy a mostrarles un poco cómo es estar dentro de una cueva de un cocodrilo. Jason, incluso ahí está la madre, ¿verdad? Sí, ahí está la madre y hay como 40 o 50 pequeñitos dentro del sacate. Está como en posición de ataque, me parece. Sí, claro, está con la boca abierta, cuando están con la boca abierta dentro del agua es cuando están en posición de ataque. ¡Gracias! tiene que preservar más la naturaleza no tire el plástico en los ríos sea un aventurero más nos vemos en la próxima hasta pronto muy interesante esta aventura que bueno que Heiner hizo una alianza estratégica con este conocedor con este baquiano no debe ser nada fácil y también es un experto que entiende si por ahí pasó el cocodrilo que fue exactamente lo que sucedió uno de repente nada más vería un relieve en la tierra y no entendería lo que hay detrás y comentábamos Nati yo ahora cuando veíamos la nota que los cocodrilos si generan mucho temor verdad es bonito verlos así nada más en fotos o en imágenes pero solamente verles esos dientes si si estábamos viendo en detalle esta foto como la tenemos aquí tan cerca yo le dije a Lucy no hay manera de que lo pueda ver bonito honestamente no no era todo lo que nos imaginamos yo le decía a Nati yo le decía a Nati no pero es que no son tan filosos no son tan puntiagudos y yo le decía sí pero imagínese que eso le entra uno en el brazo no 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 y una mandíbula este tamaño no 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 bueno pero en fin de que es un fenómeno interesante el que acabamos de ver definitivamente sí así es que Heiner muchas gracias por haberlo mostrado pero es momento de hacer una pausa nuevamente el momento de hacerla va a ser muy breve pero quédese con nosotros que tenemos más historias y venimos con una que es realmente inspiradora para esas personas que dicen no puedo cómo hago por dónde empiezo bueno vamos a conocer a una joven que sufrió la pérdida de una de sus piernas y dijo yo quiero ser una gran futbolista así que la vamos a conocer de cerca después de esta pausa muchas gracias amigos por continuar acompañándonos en esta noche en donde tenemos más historias y como les mencionábamos antes de ir a la pausa tenemos una historia que es realmente inspiradora esperanzadora y tiene que ver con una ni bueno con una joven de 13 años que tiene muy claro Nati qué es lo que quiere hacer en su vida sí ella es herediana y sabe que quiere ser futbolista profesional a su corta edad 13 añitos ya tuvo que enfrentar la dura prueba de luchar contra un cáncer pero estas vicisitudes no la han detenido por el contrario sigue luchando fuertemente por alcanzar ese gran sueño aquí su historia hoy nos encontramos de camino a la casa de Dana una joven deportista que a su corta edad tuvo que enfrentar un proceso de cáncer pero aún así esto no la detiene con su sueño de ser una gran futbolista así que vamos e inspirémonos con esta bella historia esta era Dana a inicios del 2021 una joven apasionada del fútbol y del atletismo pero tan solo unos meses después se enteró que tenía cáncer y ahí es donde empieza la historia de Dana una joven valiente que vence las dificultades con fe y con una sonrisa bueno me di cuenta porque yo sentía algo diferente de mi cuerpo sentía algo raro y también cuando hacía deporte o cuando corría también bajaba mucho el rendimiento cuando me esforzaba mucho me empezaba a doler y entonces se sentía incómodo y ya después el doctor nos mandó a hacer un ultrasonido y en el ultrasonido nos dimos cuenta de que pues tenía algo que y que no era normal mal en el cuerpo y entonces desde ahí empezó la historia de todo lo que ha pasado hasta ahora Dana se enteró en abril de este año que tenía un cáncer llamado digersinoma el cual se encontraba en su abdomen y le provocó la pérdida de un ovario y de una trompa de falopio Dana es demasiado valiente cuando nos tocó el tac y verla alrededor de tanta gente y tener que tomarse ese líquido las inyecciones y que le sacaban sangre a cada rato y nunca se quejó nunca 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 dijo mami porque no si había que levantarse a las 5 de la mañana se levantaba ella es una mujer de fe Dana confió tanto que nada más dijo mato va a salir bien siempre mi motivación es llegar a ser una gran jugadora y que me conozcan por lo buena que soy por el talento que tengo por pues por llegar a ser alguien grande en el fútbol o en el deporte fuerte fuerte Dana fuerte 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 este proceso fue algo como que me enseñó que siempre hay que estar unidos con todos y que no hay que guardarse las cosas de que todos están a la par de uno para para ayudarle y que uno no está solo aquí pues que siempre hay que estar positivo y orar y y que con amor y ayuda de todos se puede salir adelante el equipo al que me gustaría llegar a jugar tal vez sería el Paris Saint Germain a mí me gustaría o el Barcelona también en Costa Rica me gustaría jugar en en Heredia tal vez y tal vez en Zapriza o la Liga si se me da la oportunidad después lo saludo cuando esté en la CL queremos felicitarla Dana a usted a su mamá a toda su familia de parte de la familia de Informe 11 e instarla a que siga adelante es usted motivo de inspiración para muchísimas personas que a veces dicen no puedo y bueno quiero aprovechar para rectificar porque yo dije en algún momento que perdió una pierna lo que lamentablemente la tuvieron que extirpar fue un ovario y una trompa de falopio Dana sabemos que va a llegar muy 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 lejos y no sabe cómo nos conmueve su historia en el buen sentido de verdad que hay muchas personas que con cualquier cosita se echan para atrás y usted dice no yo sé muy bien que es lo que quiero y voy a trabajar por conseguirlo así que la felicitamos desde el fondo de nuestro corazón que Dios la bendiga y que alcance ese sueño y que llegue a las Europas y más ay sí aquí estaremos ansiosos de ver la noticia el titular que dice que goleadora costarricense triunfa en Paris Saint Germain sí es tica Dana sí claro nos presentamos una nota ya informe once claro bueno un abrazo Dana para usted y para su familia y vamos a hacer un repaso por lo que aprendimos lucha lucha la enseñanza de hoy es dar la lucha vivir y sobrevivir con fe haciendo realidad los planes y simplemente confiando un buen día hace cuatro años sonia decidió poner una mesa al lado de la calle para vender quesos ni siquiera sabía prepararlos pero su empeño pudo más ahora es la orgullosa propietaria de un negocio de quesos con recetas originales así lleva el sustento a su familia Randall cometió un error y cayó en prisión desde entonces es el preso número 9 a mucha honra orgulloso de que le digan así decidió cambiar y ayudar a otros compañeros encarcelados no es fácil la lucha interna es diaria pero ya tiene un año y ocho meses de ganarla dirige su vida y toma buenas decisiones la lucha de Dana es inspiradora futbolista y atleta no dejó que el cáncer acabara con sus sueños decidió pelear y lo hizo con todo lo que pudo ahora está de vuelta con sus ilusiones intactas y con sus metas próximas a llegar sabe que los procesos son largos y difíciles pero también conoce el sabor de la victoria ese sentimiento que solo se conoce después de la lucha hay que lindo como tenemos que agradecer a cada uno de los personajes que hoy han protagonizado las historias cuantas enseñanzas nos dejan muchas gracias por ser inspiración y por ser positivos y positivas y saber que siempre siempre se pueden resolver las cosas para acá para allá para arriba para abajo donde sea pero siempre hay una solución una luz al final del camino como dicen y entonces ahí es a donde tenemos que enfocarnos en caminar hacia ese destino hay que saber verlo eso sí muy importante y qué les parece si cerramos con otro mensaje lindo y positivo bueno sí aquí está el cuentazo de Ana Coralia Fernández este este es un cuento de la tradición oral popular sabia y antigua se llama La almohada de plumas una mujer llegó muy preocupada donde su cura confesor y le dijo padre padre viera que dije algo de mi vecina que no era cierto se lo conté a todo el mundo y ahora ella no me habla porque yo de verdad que la injurié cómo hago para reparar este daño y el cura dijo fácil consiga una almohada de plumas ábrale uno de los costados cuando haga viento suelte las plumas que se vayan todas y después empiece a recogerlas una por una cuando reúna todas las plumas que tenía la almohada la integridad de su amiga quedará reparada y así fue como la mujer comprendió que el daño que hacemos con la lengua es es imposible de restaurar pero ni con una aspiradora industrial se podrían recoger todas esas plumas que a veces se esparcen por dejar la lenguilla suelta libre como las plumas como cuesta a veces amarrarla y no decir cosas que no bueno calma mejor antes de hablar que lindo y que es cierto porque hay personas que le atribuyen eso a su carácter y dicen no es que mi carácter es muy fuerte no no su carácter no es muy fuerte usted es el débil que no sabe controlar su carácter verdad o sea eso yo le digo a las personas cuando agreden a otra persona cuando insultan cuando violentan los derechos humanos cuando cometen ese tipo de injusticias contra otras personas y le atribuyen a su tipo de carácter no o sea en realidad es culpa nuestra si no sabemos dominar nuestras emociones y hay palabras que pueden herir a las personas por años o por toda la vida así que importante tratar de tener una comunicación asertiva y pensar tres veces cuatro veces o las que sean necesarias antes de abrir la boca cuando estamos ahí medio enojaditos o como dicen por ahí mejor ser dueños de nuestro silencio que esclavos de nuestras palabras Nati siempre me dice esa frase porque me la dice mi esposo sí pero me encanta bueno te digan Alonso que gracias porque Nati siempre me la dice yo ya la tengo aquí en mi corazón muchas gracias me encanta es que es muy buena esa frase si uno la logra aplicar es valiosa mejor ser dueño de su silencio que esclavo de sus palabras nos andamos muy profundas hoy pero bueno así nos despedimos de ustedes muchas gracias por habernos acompañado los queremos un montón y ya saben mañana a las nueve los esperamos si Dios lo permite vamos a dejarlos en buenas manos con don Alexis Rojas quien ya está listo para informarnos don Alexis ¿cómo le va? muy buenas noches buenas noches siempre disfrutando aunque sea el final del programa pero agar